Más de 15 organizaciones de beneficencia llegaron al Congreso de la República para pedir la renovación de la franquicia que exonera de impuestos, las donaciones en especie para estas agrupaciones. Los voluntarios piden a los diputados que se les permita trabajar para los más necesitados. ¿Qué es la franquicia? No logramos la renovación para esa fecha, después tenemos que pagar o suspender.